Siendo uno de los cineastas que se ganó la fama por adaptar lo inadaptable, con una paleta de colores opaca, un uso exagerado de la cámara lenta y siempre acompañado de un elenco selecto que va conforme a su personaje, el señor Zack Snyder finalmente tuvo una razón para cuestionar su futuro como director. Siendo tachada de basura visual días antes de su estreno cortesía de Rotten Tomatoes y los críticos tradicionales, Rebel Moon es una película de Netflix que terminó siendo una completa decepción para el espectador familiarizado con el trabajo de Zack. Considerada como el nuevo Star Wars mezclada con cintas como Cloud Atlas, Iron Sky y varias referencias al western, ni siquiera eso pudo complacer lo suficiente a sus vigilantes. Y siendo muy honesto, esta película es una jalada de ganso monumental. Si bien tuve una perspectiva distinta al momento de ver cada mañana ese póster llamativo en esa parada de autobús, al momento de verla, desde el primer minuto le di la razón suficiente a esa gente que la repudió. Pero, en otras palabras, la película es mala. Y eso comienza con la narración pedorra que le añadieron en la introducción. Una copia descarada a la franquicia de Star Wars, tanto en la trama y gran parte del guión. Y lo peor es que Netflix metió su nariz para dar luz verde a una segunda parte de esto. Y solo para que no vayan a tachar de plagio al señor Snyder, aquí hicieron un desmadre tanto en el vestuario y las escenas de acción que son las más usadas en coreografía. Fíjense, incluso una serie random del canal Syfy tiene más calidad. Y yo no me imagino cómo se debe sentir Zack en este momento. No sé si le valió madre o le cancelaron su versión oficial. Según él, así pasó. Pero, como yo lo veo, no sé si estén de acuerdo conmigo. Esto, en sí, parecía más una especie de sátira al género de ficción y fantasía. Digamos que Rebel Moon es como el Barbie de Zack Snyder. ¿A qué me refiero? Ahí les va. Si bien una gran parte de los críticos fue muy divisora en cuanto al mensaje que quería dar Barbie en su premisa, en mi caso, yo odié con ganas esta película. Les dejo la reseña en la descripción para que la puedan ver. Pero, en sí, apoyando un poquito esa teoría de que en su trama tomó de forma satírica esa lucha entre las Barbies contra los Ken al final, aquí el señor Snyder hizo casi lo mismo al momento de añadir referencia tras referencia de X franquicia, donde aprovecha todo este tema de la inclusión y el afán de tener una chica sin chiste, donde deja a un lado el protagonista masculino tradicional. Y es neta, ya ni en el vestuario se esforzaron. Parecía que estaba viendo a militares invadiendo una comunidad menonita. Eso sería como una forma distinta a ver cómo entregó Zack esta ópera espacial. Y en cuanto a lo satírico, esto va hacia cualquier fan geek. Y así lo único bueno que le aplaudiría este título es con las partes finales, al menos tuvo efectos decentes. Pero todo lo demás, vaya. Incluso la versión ochentera de Dune es más entrañable, aunque me doy a admitirlo. En conclusión, Rebel Moon pudo ser buena película. Hasta me quedé flipando luego de ver a este artista detrás de obras como 300 y las adaptaciones de DC, arruinando su credibilidad como director. Pero como yo no deseo el mal a nadie, solamente espero que este señor se supere y nos entregue un proyecto distinto. ¿O será que a la gente ya no le atrae este género como antes? No sé, ustedes pueden comentar. Mi veredicto final para Rebel Moon son dos estrellas de bronce acompañadas de un sándwich con mayonesa rancia. Eso es todo por hoy, gente. Quienes ya vieron la película, no olviden dejar su experiencia aquí abajo. Y aprovechando el espacio, quiero desearles un feliz y próspero 2024. Les mando un abrazo y una vez más, gracias por preferir este canal. Luz 2029 nos escribe. Deberías ser más popular. Eres muy creativo y expresivo. Vaya Luz. La verdad, me sorprende lo que he hecho este año. Y si ustedes quieren ver su nombre en el próximo video, aquí pueden dejar un buen comentario. Los acompaña como siempre, su servidor Raúl. Y nos veremos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!